Música Hoy es Viernes Musical en Cultura Virtual. Desde el Museo de la Casa de la Música, Casa de la Familia Serralles en Ponce, íntimos, con José Chema. Disfrute. Música Ahí están las medallas, primer lugar, este final, pero al final no sé dónde estoy, hoy no reconozco nada alrededor, que dará evidencia que mis ojos no enfocaban lo que estaba cero y cada, que esta vida tan complicada, tan complicado lo traigo yo y reconozco que fuiste lo mejor. Y si es de locos escuchar aún tu voz, pues que me fichen de los locos el peor. Música Que aunque digan que aquí tú ya no estás, la realidad es que no es hasta ahora que te he visto llegar. Pues a tu lado que declaro nuestra historia, comienza desde hoy. Música Quédate un poco más, tenemos tanto tiempo de recuperar. Música Sé que no he dado suficiente, que no he amado con la fuerza que se debe, como no debe ser. Música Y te presento un lienzo en blanco desde hoy, te propongo hacer historia desde hoy. Música Y si es de locos escuchar aún tu voz, que me fichen de los locos el peor. Música Por más que digan que aquí tú ya no estás, la realidad es que no es hasta ahora que te he visto llegar. Música Si no es sensato escuchar el corazón, será que este mundo habrá perdido una razón. Música Pues nunca he visto todo con más claridad. Música 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 que existen y con mucho respeto para ustedes, dice así Somos Dios Somos tan divinos como el pan y vino tú y yo abriendo caminos contra la corriente vamos hoy cruzamos los miedos cruzamos los dedos somos brújula y timón sí de tanto amor de lluvia y de viento dándole alimento a nuestra flor te renova el Dios lo tuyo y lo mío es de colores mis inspiraciones son tus emociones eres todo para mí por eso vivo porque de tu belleza soy testigo quiero nacer y renacer otra vez contigo adentrarme en tus tierras y crecer sí por eso vivo yo porque de tu migaja soy mendigo porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo bajo tu cielo quiero fallecer pa' soltar el alma a tus pies soy el sol sí de un fuego latente si eres tú la fuente del calor que me manifiestas todo se despierta en mi interior te doy mi costilla me das maravillas dando vida a mi canción y por eso vivo porque de tu belleza soy testigo quiero nacer y renacer otra vez contigo adentrarme en tus tierras y crecer por eso vivo yo porque de tu migaja soy mendigo porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo bajo tus senos quiero fallecer pa' soltar el alma a tus pies resucitar en tus adentros ser inmortal contigo contigo si es que no lo has de saber por eso vivo yo vivo de Pedro Capó yo sostengo mi postura este es un temazo y ciertamente definitivamente como compositor Pedro en mi opinión se consagró con ese temazo ¿qué tú crees Anthony? eso necesita un sorbo de agua bueno y seguimos con la nota contemporánea con uno de mis temas favoritos de uno de los ya uno de los más conocidos ya a nivel internacional y es nuestro Luis Fonsi Luis Fonsi ya desde la década de los 90 está haciendo de lo suyo compositor cantante autor de muchísimos temas de otros artistas y este en particular es un tema que a mí me fascinó desde la primera vez que lo escuché es un tema que originalmente fue grabado como un acústico y después él sacó una versión un poco más vamos a llamarlo una versión orquestrada pero a mí me fascina la intimidad que transmite esta canción de Luis Fonsi con mucho respeto se supone pasaré por ti esta noche ya conozco de memoria el camino hacia la casa donde fui feliz un día hoy soy una visita más me recibes fríamente todo está tal como antes más tu cuarto tiene llave por si atacan los recuerdos y nos da por recordar se supone que por ti no sienta nada que el pasado no me pesa ya se supone que es muy fácil repetir que bien me va aunque muy dentro esté muriendo se supone que mejor fue separarnos que la vida debe continuar se supone que ya no me importe quien te besara esa es mi pena por suponer que te podría olvidar me despido en el portal y me trago y me trago de un suspiro las palabras tú ya tienes otro amor yo regreso a mi dolor yo no tengo nada más se supone que por ti no sienta nada que el pasado no me pesa ya se supone que es muy fácil repetir que bien me va aunque muy dentro me esté muriendo se supone que mejor fue separarnos que la vida debe continuar se supone que ya no me importe quien te besara esa es mi pena por suponer que te podría olvidar se supone de Luis Fonsi una de esas canciones que te dejan destruido cuando la escuchas y cuando la cantas una de mis favoritas definitivamente con mucho respeto y mi admiración para este tremendo intérprete y compositor puertorriqueño bueno ahora le tocó el turno a el caballero de la salsa ciertamente el caballero de la salsa más que contemporáneo parecería ser atemporal porque Gilbertito Santa Rosa ha sido galardonado infinidad de veces incluyendo varios Grammys y su trayectoria musical se extiende por varias décadas ya y no solamente en el género de la música tropical sino también en la música romántica y de sus de sus grabaciones románticas esta que voy a presentarles con mucho respeto es una de mis favoritas y pues quería incorporarla como parte del repertorio de esta de este compartir con ustedes porque me parece que su su estilo nuevamente manifiesta en una intimidad una sinceridad y un poco de de sentimientos con los que muchísimas veces por lo menos yo me tiro al medio me he identificado y sé que ustedes también así que con muchísimo respeto mentira que me digas que ahora el amor sabe mal que me digas que el sol va a dejar de alumbrar es querer renunciar a los sueños de ayer es mirar la montaña y decir no podré superar esta prueba que puede matar cuando estás justo ahí de poder la alcanzar yo si creo que mal nos podría caer olvidarnos que aún este amor puede ser mentira que el amor se nos fue de la piel es mentira que los besos no saben a miel es mentira que mi cuerpo te enfria que la magia termina me sabe me sabe a mentira mentira que lo bueno algún día se acaba es mentira que la diosa es volver a nacer es mentira que tus ojos se olvidan que la fe es como un barco tirado en la orilla juro que es mentira que me digas que ahora es cuestión de olvidar y que por una vez lo podremos pensar es querer renunciar a los sueños de ayer es abrir en el alma una herida sin fin es caer a un abismo mirarte partir es nadar contra el mar esta vida sin ti yo si creo que mal nos podría caer olvidarnos que aun este amor puede ser mentira que el amor se nos fue de la piel es mentira que los besos no saben a miel es mentira que mi cuerpo te enfría que la magia termina me sabe a mentira es mentira que lo bueno algún día se acaba es mentira que la diosa es volver a nacer es mentira que tus ojos se olvidan que la fe es como un barco tirado en la orilla juro que es mentira wow Anthony un aplauso para este pianista que tema maravilloso verdad mentira de nuestro caballero de la salsa Hilbertito Santa Rosa uno de los grandes boleros yo creo de todos los tiempos un tema hermoso con muchísimo respeto para el caballero de la salsa y para todos ustedes y el próximo tema que les voy a presentar me da la oportunidad de hablarle de una de nuestras revelaciones de tiempos recientes cantante compositora que ha trascendido no solamente nuestras costas sino que está haciendo su nombre y haciendo historia fuera de Puerto Rico en el plano internacional Cani García participante de Objetivo Fama sin embargo no termina en dicho programa y ha probado ser la más exitosa o para no ser categórico es uno de los más exitosos de los candidatos que han pasado por esa plataforma que triste cuando se desploma todo que injusta se nos vuelve ya la vida que duro cuando no es lo que creías cuando me diste una cara y era otra la que había trillada se me escuchan las palabras es que a todos nos tocan algún día de amar nadie se libra aunque así quiera tampoco de romperse el corazón como camino yo no sé si alguien hoy pueda igualarme como he llorado yo no sé si en este día existe alguien alguien sin vida alguien hecho pedazos alguien alguien que amó como he querido yo que vida la que vivo y que te marchas a todos le hablaré de tu partida yo no quiero salir de este a la esquina seguro no me arreglo en once días espero que te vaya bien en todo es que aún con esta gran herida yo no tengo que guardarte un sentimiento de esos que traen pena y agonía como camino yo no sé si alguien hoy pueda igualarme como he llorado yo no sé si en este día existe alguien alguien sin vida alguien hecho pedazos pedazos alguien alguien que amó como he camino yo no sé si alguien hoy pueda igualarme como he llorado yo no sé si en este día existe alguien alguien sin vida alguien hecho pedazos alguien alguien que amó como te amaba yo de nuestra Cani García el tema alguien espero que les haya gustado nuestro próximo tema es de otro cantautor puertorriqueño que está haciendo su nombre no solamente en la música sino también en teatro musical y me refiero a Manolo Ramos Manolo es uno de los intérpretes que hoy día está tengo que tengo que hacer este este cuento que es más personal pero tengo que mencionar que Manolo Ramos es uno de los cantantes e intérpretes favoritos de mis hermanos así que con mucho respeto quiero incluir uno de mis favoritos de de los temas de Manolo que no solamente lo 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 grabó él en una de sus producciones discográficas sino también que dos de nuestros titanes puertorriqueños el Nita Nazario y Gilberto Santa Rosa también lo grabaron en un dúo así que con muchísimo respeto les presento ser tu amigo y dice así es casi un imposible lo de verte como amiga fingir que es muy normal que el triste ir y venir sigan pasando días es casi un imposible si voy donde tú estás disimular al verte como si ya no fueras mi única verdad allá en tu pensamiento dirás que tontería sé que soy mal actor se ve desde un avión que te amo todavía y yo me quedo sin palabras y tú no me dices nada ser tu amigo es no abrazarte de la forma en que quisiera es tan solo una mentira quiero ser de otra manera estar tan cerca de tu cuerpo a un solo paso de tu boca estas ganas estas ganas que al mirarte me provocas y aunque yo sé que esto es un cuento aquí voy en el intento por salvar lo que nos queda de amistad te faltan estrategias tú me conoces tanto tal vez tú en mi lugar hubieras dicho ya todo esto que yo me aguanto pero yo soy así que tú quieres que tú quieres que te diga por miedo de no verte prefiero imaginarte como si fueras mía y yo me quedo sin palabras y tú no me dices nada ser tu amigo es no abrazarte de la forma en que quisiera es tan solo una mentira quiero ser de otra manera estar tan cerca de tu cuerpo a un solo paso de tu boca de estas ganas que al mirarte me provocas y aunque sé que esto es un cuento aquí voy en el intento por salvar lo que nos queda de amistad ser tu amigo es no abrazarte de la forma en que quisiera es tan solo una mentira quiero ser de otra manera estar tan cerca de tu cuerpo a un solo paso de tu boca de estas ganas que al mirarte me provocas y aunque sé que esto es un cuento aquí voy en el intento por salvar lo que nos queda de amistad ser tu amigo ser tu amigo de Manolo Ramos con muchísimo respeto y dedicada a mis hermanos bueno no podemos terminar este compartir sin nuevamente dar las gracias al instituto de cultura por esta oportunidad hacer posible este encuentro gracias al auspicio del National Endowments for the Arts cultura virtual es un espacio que está haciendo un trabajo extraordinario yo les pido que lo apoyen lo difundan compartan esta bohemia si les gustó y compartan las de todos mis compañeros artistas que se presentan a través de esta plataforma y cerramos esta esta bohemia de hoy con uno de los temas favoritos de uno de mis favoritos y yo diría que es uno de los artistas de mayor trascendencia que ha tenido Puerto Rico en en tiempos recientes comenzó en menudo y hoy día es un nombre que define otros nombres me refiero a Ricky Martin gracias nuevamente a Anthony Ramírez Robles por estar conmigo en el día de hoy compañero musical y gracias a ustedes por su atención José Chema muchas bendiciones los dejo con fuego de noche nieve de día antes de que empiece amanecer amanecer vuelvas a tu vida habitual debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural tu loca manía ha sido mía solo una vez dulce ironía fuego de noche nieve de día luego te levantas y te vas y él te está esperando como siempre luces tu sonrisa más normal tanca pero fría como nieve tu loca manía ha sido mía solo una vez dulce ironía fuego de noche nieve de día y mientras yo me quedo sin ti como un huracán rabioso y febril tanta pasión tanta osadía tanta osadía o tú fuego de noche Nieve de día Mucha noche en blanco sin dormir Ardo entre los pliegues de mi cama Sé que estás a punto de venir Pero solo viene la mañana Tu loca manía has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanto sabía Oh tú Fuego de noche Neve de día Muchas gracias Solidarios con la celebración del 18 de mayo Día Internacional de los Museos Hemos presentado algunas de las instalaciones Bajo la custodia del programa de museos y parques Del Instituto de Cultura puertorriqueña Estas instalaciones están abiertas Y nuestros guías están deseosos de recibirlos Reserve su espacio Sea parte del turismo cultural solidario Les recordamos Que este programa y todas las producciones Del Instituto de Cultura puertorriqueña Son posibles Gracias a la National Endowment for the Arts Suscríbase a nuestras redes sociales Y al canal del Instituto de Cultura puertorriqueña Para estar siempre conectados Y los esperamos En nuestro próximo encuentro De cultura virtual